hola qué tal a todos cómo están soy engel es acá 8 soluciones y este vídeo hoy día es cómo eliminar las notificaciones de facebook o messenger cuando está cargando y por error tú cambias de facebook de messenger de cuenta y pues la carga se queda en la mitad y pues aún así ya has cargado digamos de tus estados de whatsapp a facebook pues se queda así entonces la única manera de borrar esta notificación bueno yo que estoy cambiando el facebook cada rato para que dejen un facebook cargando pero lo moví hice un pequeño error lo crucé mejor dicho y he quedado otros estados de mi whatsapp a mi facebook le mandado pero este que se ha quedado así entonces control interrumpe se queda así no se puede borrar vueltas para la izquierda o para la derecha igual y lo que va a hacer es porque esto esta carga te come un poco de memoria ram no te pongan en tu celular lento lo que vas a ir es pues simplemente ajustes vas a aplicaciones para que se borre porque si no se va a borrar hasta tal vez también lo puedes apagar y poner el celular pero si estás que no quieres apagarlo y prenderlo pues más aplicaciones desde ajustes o configuración en este caso tenemos samsung y vas a lo que esa aplicación facebook no vas aquí y pues vas a lo que es cantito que cargue va donde dice que forzar cierre ya aquí está abajo vamos a ver no está cargando por aquí el vídeo ya aquí estamos y vamos a facebook y vamos a forzar cierre que está en la parte de esquinita en este caso mi samsung a20 pues si aceptar y ya desapareció la parte de la notificación ya no te va a salir porque ya pues ya esta carga ya no sirve pues no ya no se no se completó la carga pues y así tenemos ya regresa a lo normal y pues esa es la solución la pequeña solución del vídeo y pues nos estamos viendo en otro vídeo cada cuatro o cinco días sube un nuevo vídeo vídeo random de ayuda a aplicaciones páginas web es doblar en sí todo lo que puede innovar nos vemos en el próximo vídeo saludos y cuídense mucho